Y bueno, regresamos a nuestra región en donde la crisis causada por el coronavirus nos ha puesto en pocos días en una situación que nadie hubiera imaginado. La amenaza a la salud de todos es la principal preocupación de la mayoría. Celia Jiménez nos trae lo último de esta pandemia. Buenas noches, Celia. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y así es, los condados de la Costa Central continúan trabajando para mantener el número de casos lo más bajo posible. Los condados de la Costa Central continúan adaptándose a las necesidades durante la pandemia. El condado de Monterrey apoyará a organizaciones que distribuyen comida para asegurarse que los habitantes tengan acceso a alimentos. El doctor Ed Moreno dice que de los casos confirmados, poco más de la mitad en el condado de Monterrey son personas de origen hispano. Moreno y otros directores de salud aseguran que quedarse en casa está funcionando y que ahora se tienen que preparar para tener lo necesario cuando alcancen el punto más alto de personas infectadas. En Santa Bárbara se colocaron baños para las personas sin hogar en el centro de la ciudad. En ese condado, un cuarto de las personas que tienen COVID-19 son decenas de reclusos y personal de la cárcel federal en Nompoc. Los condados están liberando reclusos no violentos para prevenir la propagación del virus, algo que el fiscal de Distrito de San Luis Obispo dice atenta contra los derechos de las víctimas. El fiscal dice que personas que han maltratado niños y adultos y que han traficado con heroína y metanfetaminas podrían ser liberados. El alguacil Ian Parkinson lo encuentra problemático y no está de acuerdo con liberarlos. Sin embargo, Parkinson cumplirá con la orden. En Santa Cruz, los servicios de comida no podrán cobrar una comisión mayor al 15%. En San Benito, las autoridades revisaron diferentes negocios que fueron reportados por operar sin ser esenciales. De acuerdo con el vocero del condado, los negocios cerraron sus puertas. Mantener la salud mental también es importante. La directora de salud de San Luis Obispo recomienda mantener contacto con amigos y seres queridos utilizando las redes sociales. Hace el momento, los condados no saben cuándo terminará la orden de quedarse en casa. Van a monitorear la curva de transmisión del COVID-19 y trabajarán con las autoridades estatales para preparar un plan y reactivar las actividades normales en la región. Y aunque el número de casos aquí en la costa central está por debajo de otros condados en el estado de California, las autoridades de la salud le piden a la población seguir las recomendaciones y no bajar la guardia. Celia Jiménez, Univisión, Costa Central.